¿Qué es la inmigración? Permítanme afirmar que la conclusión, como la conclusión suprema de estas jornadas, es sin lugar a dudas y una vez más el compromiso de este Parlamento en la defensa de los derechos humanos, independientemente del color de la piel, independientemente del lugar de origen o de las circunstancias o posición socioeconómica de cada persona, de cada migrante, o sea, en general, defensa de la vida y de los derechos fundamentales. En estos días hemos escuchado a personas como el periodista José Campos, que nos dio una visión más real y cercana de los países africanos del Sahel y nos relató, bueno, como lo sabíamos ya, esos niveles de pobreza y desnutrición infantil que plantean que multitud de personas estén abandonadas a su suerte y que seguirán buscando una esperanza de un mundo mejor, tendrán esa esperanza en el mar. Escuchamos y miramos a los ojos de algunos de estos migrantes como Yacine o Yeam, chicos que en su día llegaron a Canarias, en patera, jugándose la vida y que hoy están plenamente integrados en nuestra sociedad. Yacine tiene su propia peluquería y Yeam estudia una carrera universitaria y son enormes ejemplos de integración y de esperanza. Etienne de Perrier nos dijo lo necesario que es avanzar hacia un acuerdo para la gestión de la frontera común de una manera justa y humana. El acuerdo para el nuevo pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea está cerca y debe incluir procedimientos más eficientes y rápidos en asilo y retorno. Abogaba, evidentemente, por la defensa de un reparto justo de la responsabilidad entre territorios, una solidaridad obligatoria que evita situaciones como las que vive Canarias. En el mismo sentido, se refería también la ponente del dictamen de Comité Europeo de las Regiones sobre el nuevo pacto de migración y asilo, Angé Grote, que reivindicaba más solidaridad y un reparto equitativo de las cargas para aliviar la presión sobre las regiones de primera línea, como Canarias. Compartimos que las realidades locales y regionales se deben tener en cuenta en la reforma de la política de migración e integración de la Unión Europea, porque, sin duda, sin lugar a duda, los gobiernos regionales son los mejores situados para ofrecer una visión coherente y real de la situación y de sus necesidades, por lo que deben recibir, sin ninguna duda, mayor apoyo, no solo gubernamental, sino evidentemente económico, para afrontar la labor de acogida e integración. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado, también puso sobre la mesa las dificultades que tienen estas islas, este archipiélago tan lejano del continente, para atender y cuidar a estos 2.700 menores no acompañados que estamos gestionando y tutelando en estos momentos. Escuchamos también a las ONGs que pelean a diario por la integración, a activistas, abogadas, técnicos y expertos universitarios que nos invitaron a afrontar con mirada nueva la realidad de la migración. Vital es igualmente la puesta en marcha de un servicio de salvamento y rescate de la Unión Europea que coordine todos los esfuerzos para salvar vidas. El eurodiputado Juan Fernando López Aguiar nos habló de la responsabilidad compartida y de esa necesaria solidaridad vinculante en situaciones de emergencia y crisis. No podemos olvidar la cooperación internacional con los países de origen, la necesidad de una adecuada red de acogida y la importancia de unos procedimientos de derivación que atiendan nuestras demandas y necesidades. Vemos también clara la necesidad de establecer procedimientos más eficaces de control de frontera, de mejorar la lucha contra el tráfico ilegal de personas o de aumentar las dotaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, salvamento marítimo o Frontex. La creación de un mando único en el Estado simplificaría la relación de Canarias con los diferentes ministerios participantes en la gestión migratoria. Y en estos momentos es necesario agilizar la toma de decisiones. Urge activar una política de traslado ágil, transparente y sin discriminación desde Canarias hacia la península, pero también, ¿por qué no, hacia el resto de Europa? Recordemos también estos sitios, territorios vaciados, ¿verdad?, que también podrían ser una solución a esta distribución de fenómenos migratorios. No podemos convertirnos Canarias, no debemos convertirnos ni podemos convertirnos en un centro de retención permanente. Es urgente garantizar una reacción rápida y común a las crisis migratorias. Que las autoridades europeas y españolas posibiliten que Canarias funcione como una plataforma humanitaria dotada de recursos suficientes para afrontar este desafío global. Pasamos a otro tema importantísimo que se han debatido en estos cuatro días, la política de cohesión, que ha sido otro objetivo de esta jornada. Y la conclusión suprema también es la de que es necesario garantizar y consolidar nuestro estatus como región ultraperiférica de la Unión Europea, también más allá de 2027. En este sentido, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, reclamó una política de cohesión con más atención a las regiones. Y recordó que las peculiaridades de los territorios ultraperiféricos no están debidamente recogidas en la normativa europea. Debemos defenderlas, defenderlas de manera seria, de manera contundente en las negociaciones del próximo marco presupuestario y de las políticas de cohesión, para mantener, por ejemplo, las inversiones específicas para las regiones ultraperiféricas o las tasas de cofinanciación del 85% para Canarias. El eurodiputado Gabriel Mato también nos recordó que, evidentemente, la Unión Europea tiene un profundísimo impacto en nuestras vidas, aún más en Canarias. Nuestra condición como región ultraperiférica nos proporciona oportunidades que debemos aprovechar y consolidar para poder competir en igualdad de constituciones con el resto de Europa. Gabriel Mato también subrayaba que la cohesión no son solo fondos. Cohesión es también que nuestros agricultores puedan seguir siendo competitivos o que los alimentos tengan precios razonables. Cohesión es que se pueda viajar desde Canarias y el continente a precios asequibles o que las regiones fronterizas no tengan que cargar solas con los efectos adversos de esta migración irregular. Pues, señoras y señores, con todas estas reflexiones de estas jornadas, elaboraremos nosotros en el Parlamento, con todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, unas conclusiones que remitiremos al Comité Europeo de las Regiones y a la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa para contribuir a establecer estas nuevas prioridades europeas en Canarias. Ahora, es verdad que toca trabajar de forma común junto con el Gobierno español, junto con el Gobierno canario, para ajustar las prioridades europeas a la realidad canaria, aplicando fondos de una manera más flexible y adaptada a nuestro archipiélago. Señorías, señorías, señores, avanzar en la apertura del Parlamento a la sociedad es un objetivo clave en esta decimoprimera legislatura. Seguimos empeñando y seguiremos empeñados en que esta institución gane conocimiento y reconocimiento en nuestra sociedad, cumpliendo con nuestro objetivo que no es otro que ejercer el liderazgo en el debate y reflexión sobre los grandes asuntos y los principios políticos que afectan a nuestra región. La primera edición de la jornada Conecta Canarias Europa se despide hoy, pero habrá más jornadas Conecta. Este foro regresará para abordar otras cuestiones de interés para las ocho islas canarias. Termine. Termino como hice en la apertura de estas jornadas con un sincero y enorme agradecimiento a todas las personas que la han hecho posible, a mis compañeros del Gabinete de Presidencia, a los organizadores y también a todos los ponentes y diputados y diputadas que con sus aportaciones ayudarán a planificar y decidir con más acierto respecto a los asuntos que hemos debatido, a los medios de comunicación por llevar esta voz a todos los canarios. Todos nos han ayudado a sumar argumentos para que la voz de Canarias se escuche alto y claro en Europa. Decía el político estadounidense Benjamin Franklin que invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. seguiremos en esta senda también en el futuro. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por su contribución y por su asistencia.